El Buró Político, por mandato del Comité Central, viene desarrollando una agenda de contactos y de reuniones multilaterales y bilaterales con organizaciones políticas, sociales e individualidades. Y eso viene dando importantes resultados. En primer lugar, tendrán el encontrarnos e identificar puntos de coincidencia, rutas comunes para la acción, para la construcción de una plataforma común de acción, de alianza antiimperialista y de unidad popular revolucionaria, en la doble dimensión de la política de alianza y de unidad que plantea e impulsa el Partido Comunista de Venezuela. Como parte de esos contactos y reuniones bilaterales multilaterales, se ha llegado a varios acuerdos, acuerdos de diversos matices, profundidades y de diversos carácter. Y hoy queremos anunciar el alcanzado con el Partido Patria para Todos de construir una agenda común de cara al ejercicio de la unidad de acción en el año 2020. Y hemos acordado designar dos comisiones, cada organización una comisión, para que en lo que resta de diciembre del año 2019 y las primeras semanas del 2020, trabajar esa agenda común. Una agenda común que tiene entre algunos elementos ya identificado el político de la necesidad de construir un espacio de dirección colectiva, que no existe hoy en Venezuela, porque no lo es el gran pueblo patriótico, no lo es el Congreso del Pueblo, creo que sí. No existe hoy en Venezuela un espacio de unidad de dirección colectiva popular revolucionaria. Uno de los temas entonces que abordarán esas comisiones del PPT y del PSB, del PSB y del PPT es cómo avanzar en la construcción de ese escenario, de ese espacio, de ese instrumento. Un segundo aspecto muy importante es la defensa del Estado venezolano, del papel del Estado venezolano del desarrollo nacional. ¿Y por qué la defensa del Estado venezolano? Porque todo indica que un elemento fundamental de la política actual que se desarrolla en Venezuela, tanto por los sectores que se identifican con la política del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos y la derecha internacional, como desde el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro, es el desmontaje del Estado. Es el proceso de reprivatización y privatización, de debilitamiento del papel del Estado en la dirección, de la economía y de la sociedad venezolana. Nosotros estamos... porque ese proceso no avance, no avance el desmontaje del Estado venezolano porque eso es una de las características que identifican las políticas neoliberales, así se dedica que no se es neoliberal. Lo que debemos es transformar ese Estado y transformarlo y también sobre eso tenemos propuestas del Partido Comunista que entregamos para la discusión en las comisiones de trabajo unitaria con el PPT y donde estará el PSV, bueno, que es la construcción de los consejos de dirección múltiple y compartida, donde esté el Estado, los trabajadores y las trabajadoras, los consejos comunales, las comunas, los sectores empresariales incluso, en la rama respectiva de la producción. Pero no estamos de acuerdo y no acompañamos los procesos de privatización, de reprivatización, de entrega de los activos del Estado a los sectores del capital para que avancen los procesos de acumulación en desmedro de los intereses del pueblo venezolano. Un tercer elemento que también nos identifica, que forma parte de los puntos ya establecidos que deben profundizarse en esa agenda común, en esa agenda bilateral, es el tema del salario, de las prestaciones sociales, el formular una propuesta que recupere la capacidad adquisitiva del salario y la capacidad de ahorro de las prestaciones sociales, que ha sido pulverizada por la política económica. Y alguien nos dirá, bueno, y también por la agresión que contra Venezuela ejerce el imperialismo norteamericano y su heredad europeo. Sí, efectivamente, eso incide, es determinante en la situación interna venezolana. Pero al final de cuentas, la política del Estado es la que orienta lo que sucede al interior del país. Y entonces, un cuarto elemento tiene que ver con el tema de la corrupción, el tema de la soberanía alimentaria y de la seguridad alimentaria. También es un tema que está en la agenda preestablecida que deben desarrollar las condiciones bilaterales. La defensa de la moneda nacional es un tema fundamental que debemos incorporar. El abordaje de la plataforma unitaria en defensa de los derechos del pueblo, el fortalecimiento de un instrumento que sirva a las luchas de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano. Esos son aspectos que, en general, están acordados que debe formar parte de la agenda en construcción. Entonces, consideramos que es un hecho político importante informarle hoy al pueblo venezolano, a las corrientes populares revolucionarias, a las corrientes patrióticas, que el Partido Patria para Todo, PPT, que el Partido Comunista de Venezuela, PSB, hemos acordado iniciar una ruta de debate y de construcción colectiva que debe tener un momento importante. El 21 de enero, cuando comisiones de las direcciones nacionales del PPT y del PSB, y del PPT, nos reuniremos para profundizar en los temas que las comisiones de ambas organizaciones hayan trabajado en lo que resta de este año, la primera semana del mes de enero del año 2020.